Ha de surgir el cielo, del infinito, del más allá Y el bien que necesito, que me reanime y me consuele Quiero que se devorren todas las... Eres quien yo adoré, y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Porque me trae recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzando ahora mi memoria, sus curadelitos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hay traiciones ¡Eso! Oh, 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 oh Artega, sus curadelitos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hay traiciones son ¡Gracias! ¡Gracias!